¿Cuáles son los mayores problemas, las mayores perversiones que trae este sistema? ¿Cuáles son los mayores problemas, las mayores perversiones que trae este sistema centralizado? ¿Por qué no lo utilizamos? Pero las compras se hacen por Caracas, nómina, todo, todo se hace por Caracas. Y tanto es así, eso es un problema que tenemos que combatir, pero nos va a costar. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene la centralización. Todas las deducciones que hacen al trabajador, las cobranzas, y todo eso va para Caracas. Entonces, nosotros nos manejábamos antes en el VEN con las cobranzas que tenía la empresa. O sea, pero hubo un periodo en que eran muy libres, hasta que vino el Fondo de Inversiones de Venezuela y asaltó en el VEN. Eso truncó y trasladó a Caracas decisiones. Todas las decisiones. Y hubo una lucha allí, pero bueno, llegaban como que a unas cantidades en donde lo manejas tú desde aquí y lo manejo yo desde allá. Eso fue complicando. Pero llegó Chávez y el queso que había en la mesa también se lo llevó. También se lo llevó todo. Mira, es tan grave la situación con eso de la centralización y el dinero que se llevan de aquí, de cada uno de los estados. Que, por ejemplo, nosotros teníamos convenios con HCM y servicios funerarios. La empresa nos hacía las deducciones a los trabajadores. Ese dinero se iba al Corpolep, pero ellos no le pagaban a las empresas. Cinco meses las empresas no le pagaban. Pero no es indebida lo que usted está diciendo. Claro, claro, es que lo es. O sea, porque no es indebida. Mira, podemos decir ley de política. También le hace la deducción a los trabajadores. Y cuando uno va a hacer ley de política, tenía que ir a Banabi para que le hicieran una carga y tal, porque la empresa estaba amorosa con la ley de política. Fondo de ahorro, fideicomiso. Tenemos tres años sin fideicomiso. Sin saber del fideicomiso. Pero ya vamos a decir, ¿ustedes están herenciados o asaltados? Estamos asaltados, diría. Estamos asaltados. Sin máscara y sin nada. Estamos asaltados. Tres meses sin fideicomiso. Sin los intereses del fideicomiso. Los días por año de servicio que está en la ley orgánica del trabajo. Y que son impactos. 142, 143, 144. Mira, la ley es muy clara. Uno puede anticipar de su fideicomiso el 75% de sus prestaciones. Y ellos lo hacen en el tiempo que les da la gana y en la cantidad que les da la gana. O sea, uno lo mete y tiene que esperar dos, tres, cuatro meses a que se lo den y en la cantidad que ellos decidan que le van a dar a uno. O sea, que ustedes no le respetan ninguno de los derechos. No, nosotros teníamos nuestro fideicomiso en bancos privados. Y en el BEM mensualmente nos depositaba nuestro fideicomiso en los bancos privados. Aquí lo asaltaron. Tenemos ya tres años que no le depositan a los bancos. Pero la ley es muy clara. La ley dice que las prestaciones, uno decide si es un fideicomiso individual o un Fondo Nacional de Prestaciones. Nosotros ni locos queremos un Fondo Nacional de Prestaciones. Porque ya sabemos que el dinero que agarra no lo vamos a ver nunca en la vida. Pero lo quieren hacer también con la caja de ahorro. Con la caja de ahorro, exacto. Porque el maleante sabe dónde poner las cosas para poder asaltarlas con facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero, los días por año de servicio, ellos asumen que nosotros lo queremos capitalizar. Y lo llevan también para ese Fondo Nacional de Prestaciones. Total de que en los bancos no están depositando nada. Nosotros solicitamos a la Inspectoría de Trabajo, se cita a la empresa, ya tenemos años manifestándole a la empresa que nos queremos mantener un fideicomiso individual. Lo que pasa es que no va a tener respuesta porque... Claro. El patrón no es el mismo. Claro que sí. Pasa con una demanda que le tenemos de unificación del plan de jubilación. El TCEOJ se pronunció, pero mero aclaratoria. Entonces dice que se aplique lo que dictamina un acta para unificar el plan de jubilación. Y la empresa se ha negado a hacerlo. Pero es que... No se va a negar si en su magistrado le obedece ya al ejecutivo. Ahí lo vimos con el decreto de emergencia, que supuestamente para recuperar el sector eléctrico, y eso solamente era una mordaza para los trabajadores y las organizaciones sindicales. Señor Medrano, lo más grave no es eso. La ingente cantidad de millones que se han robado, no solo en la compra de equipos que no son útiles, sino en los sobreprecios. ¿Ok? Este país está en la crisis eléctrica producto del latrocinio. O sea, voy a decirlo como se dice en la calle. Se decía que los adecos robaban, pero es que estos no roban, estos se van con todo. Estos no dejan ni migajas en la mesa, ¿no? No. Pero es que la situación de la electrificación es así. Aquí han habido equipos que se compraron en New Jersey, que no son para... Ahí hay equipos que están... No se han traído. No son para nadie, o sea, están allá. Porque las bases donde se hicieron los estudios de suelo no se pre-evaluaron y se hundieron las bases. Ah, pero los guisadores cobraron. Los guisadores cobraron. Y hay descándalo de eso debe haber por montón, ¿no? Sí, eso ahorita es... Por eso digo que hay que sincerarse. Porque de nada sirve que yo salga diciendo que estoy generando yo no sé cuántos megavatios más. Que es más mentira. Y después qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el futuro inmediato que nos espera con la electricidad? Mira... Pero dígamelo con absoluta autenticidad. Bueno. Sin tapujo. Nosotros, desde que estaba Luis Rodríguez Araque, hemos manifestado que esto es una grave crisis lo que se puede presentar aquí. Y él mismo lo reconoció. Él dijo, mira, yo aguanté un paro petrolero, pero no aguanto una crisis eléctrica. Conchale, no la aguanta y no se le ha metido el ojo a eso. Ah, pero se trajeron a Valdés, de Cuba. De asesor. A Ramiro Valdés. ¿Le resolvió el problema eléctrico a ustedes? No sé qué ha hecho Valdés aquí, pero sé que los cubanos están metidos en todos los centros de trabajo. ¿De ustedes? Sí, por supuesto. Y eso lo sabe todo el mundo. En planta termosulia tenemos 40, 50 cubanos. ¿Vigilándolos a ustedes? No, ellos están trabajando en la parte... Pero ¿cómo van a trabajar? Mire, yo en el año, creo que fue el 90, entrevisté a Raúl, a Fidel Castro Díaz-Balar, hijo de Fidel Castro. Entonces, ministro para la energía atómica de la isla, una isla donde no había electricidad. La pregunta es, ¿qué nos pueden enseñar en materia de electrificación los cubanos? No sabría, porque ellos están aislados de lo que son los trabajadores. Sí, ellos están en la antigua planta Rafael Urdaneta. O sea, ¿eso es lo que le das la sospecha de que son como brazos armados? No diría eso. Yo más bien pienso que son utilizados porque ellos trabajan allá. Más bien ellos, yo creo que son explotados. Para mí son explotados. Explotados los castros, por supuesto que sí. Claro. Pero la pregunta es, ¿por qué 40 cubanos ocupan las plazas laborales de 40 venezolanos que están desempleados en la calle y que aborda ya solamente en la juventud dos millones de personas? Eso es lo que no entendemos los trabajadores. Porque mira, ya había mantenimientos que hacía, por ejemplo, Itachi, que hacía General Electric, que hacían los mismos... las empresas de afuera. Y el personal que elaboraba era de la empresa. Ellos solamente venían a dirigir el personal, nada más. La parte de ingeniería. La parte de ingeniería. Ellos hacían todo el programa del mantenimiento y los trabajadores de Corpo Leo, de Nelven, lo hacían. O sea, que tenían una transferencia de conocimiento. De conocimiento, por supuesto. Que los independizaba, porque el día que no estuvieran ellos, ustedes podían... Estaban bien preparados. Eso se ha perdido. Igual que el entrenamiento que le daba la empresa a los trabajadores. Eso ya tiene... tenemos años que no sabemos lo que es un curso para mejorar cualquier... Ah, pero tienen los mítines para ir a aplaudir, ¿no? Bueno, algunos. Porque nosotros responsablemente decimos, no estamos dados a la política. Me llama la atención algo. Por primera vez pareciera que hay un punto de convergencia entre todos los sindicatos para olvidarse un poco del aspecto de la política partidista y abordar el tema de ustedes con extrema urgencia. ¿Es eso cierto? Sí, eso. Y eso se debe a que lo están pidiendo los trabajadores. Los mismos trabajadores lo están pidiendo. Están agotados de esta situación que se está viviendo aquí. Saben el daño que le ha hecho la política. Por eso ahora los sindicatos están muy como apartados de la política. El que está más radical trata de estar callado. Pero aquí la política se ha tratado de apartar porque los trabajadores han exigido que se reivindiquen, que se les reconozcan los beneficios que tiene la contratación colectiva. Y que saben que no se han cumplido por la política. Última pregunta. ¿Estamos al borde de un colapso total en la parte eléctrica venezolana? Por supuesto que sí. ¿Eso incluye la paralización por parte de ustedes como parte del conflicto? Nosotros no nos vamos a parar nunca. No lo hicimos con el paro petrolero, no lo vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a luchar hasta lo último para brindar el mejor servicio a la comunidad. Pero lo hacemos en la medida que podamos. Si no tenemos vehículos, no tenemos herramientas, no tenemos materiales, por supuesto que se nos va a hacer cuesta arriba. Pero aquí hay muchos trabajadores que están sacrificando de su bolsillo, que están sacrificando de su, incluso poniendo en peligro su vida para brindar un mejor servicio. Nosotros no nos vamos a parar. Pero sí estamos exigiendo que le pongan el ojo al sector eléctrico, porque después no vamos a poder recoger lo que aquí se va a presentar. Se ha llegado a un nivel tan deplorable de la parte eléctrica, que los ciudadanos que vamos a obtener la prestación de un servicio en condición de suscriptores, tenemos que comprar nuestros propios transformadores, nuestros cables, en ninguna parte del mundo, ni lo era aquí. Aquí tampoco lo era. Aquí nos ponían todo y eso iba con una carga en el recibo. Ahora se compra el transformador, cable y se paga el proyecto. No, y se paga todo el trabajo de los ingenieros, que no lo cobran ellos, sino que lo cobra la corporación. Muy agradecido, señor presidente. Gracias a ustedes también. Y con esto finalmente quiero aclararle algo a los trabajadores de la corporación. Yo sé que ustedes tienen el mejor empeño y la mejor formación. Lastimosamente, esta situación es un problema de gerencia, de estructura, de falta de criterio y, por supuesto, esto se hace con la intención de facilitar con la burocracia, la corrupción, el latrocinio, indistintamente que el daño sea muy colectivo, que sea muy generalizado. Al fin de cuentas, el beneficiado es quien roba. Yo les digo, chao, que la paz, el amor y el señor esté con ustedes. El programa de Argenitaria, el programa de Argenitaria, el programa de Argenitaria. Argenitaria, el programa de Argenitaria.